Alcalde, buenos días y a toda su corporación que lo acompaña y a todos los compañeros presentes. Usted ya dio todos los detalles acerca de la información que tenemos que escuchar y gracias por el apoyo y por el trabajo brindado. Yo solo en nombre de las comunidades, por ejemplo, en el sector 1 y podríamos también mencionar el sector 2, por ejemplo, a nuestras carreteras no hay quien les dé mantenimiento, nosotros solo les damos mantenimiento de chapeo. Y vemos que en algunos sectores, por ejemplo, así en el sector 1 ya hay algunos hoyos, ¿verdad? Y aprovechando ahorita que están bachando, a lo mejor pueden hacer algo por ese tema, ¿verdad? Ya que lo hemos querido conservar al máximo, pero también ya tiene sus años y puede llegar a tener en cierto tiempo un deterioro. Y no quisiéramos llegar a estas instancias como está nuestra carretera Pachón-Patizía, ¿verdad? Y lo mismo pienso que el sector 2 también tiene esa misma necesidad, ¿verdad? En algún momento, si no la tiene, la puede llegar a tener. En el caso de nosotros ya vemos algunos desperfectos en ese sentido. Y quisiéramos, pues, que tomaran cartas en el asunto antes que sea demasiado tarde, ¿verdad? Ese es uno. Y dos, usted mencionó la salud, la educación y varios temas. Entonces, es un tema que nos afecta, eso sí yo pienso que a todas las comunidades. Igual también lo puedo decir en nombre del sector 1. Es a lo mejor ver cómo tratamos el tema de la basura, ¿verdad? Ya que es un tema, no solo, yo soy del sitio, pero no lo estoy hablando, no estoy viendo solo el sitio, sino que estoy viendo todo el sector, en este caso el sector 1, ¿verdad? A lo mejor podemos tratar esos temas porque esos temas son los que no se tratan, ¿verdad? Y solo estamos viendo los temas como caminos y otras cosas, lo que se ve, pero que es de sumísima importancia ese tema, ¿verdad? Por ejemplo, Pazún tiene su basurero municipal y tiene una gran ventaja, ¿verdad? Podría poner reglas para que la basura no esté en la calle, pero ese servicio no lo tenemos nosotros. Entonces, esos dos temas, abuelo y pájaros a contigo y esperamos que nos puedan ayudar y se los vamos a estar agradeciendo mucho y muchas gracias. Dando respuesta a los dos temas muy puntuales. Uno, lamentablemente lo que es el mantenimiento de la carretera que va de La Vega al sitio está abandonado desde hace ya mucho tiempo. Ayer precisamente hablábamos con uno de los concejales de acercarnos para hablar con la empresa. Ya sea nos lo donan o nos venden, pero determinada cantidad de material para ir a tapar algunos pequeños baches que empiezan ya por ese lado. Estamos conscientes de esa situación y estamos y lo tenemos presente. Esperamos también que en algún momento quienes son los responsables de estas carreteras le puedan dar seguimiento. El problema es que uno quisiera venir y hacer maravillas con todo, pero hay tanta situación en el caso del sector 2 que hay un hundimiento precisamente en la entrada de Chiquel, de Chuchucá, Chatzán Alto. En la entrada de Chatzán Alto nosotros ya reportamos, inclusive llegamos a poner ahí piedras para que ya no lo sigan utilizando, pero es tan lento el proceso que yo espero que en los próximos días puedan y nosotros le daremos seguimiento, pero son cuestiones que muchas veces no están en manos de la municipalidad, desafortunadamente. Y por mucho que uno quisiera hacer incidencia, ellos dicen, bueno, sí, ya lo tenemos, lo tenemos contemplado, pero en el caso del sitio específicamente sí estamos tratando de ver qué podemos hacer nosotros en ese lado. Con relación a la basura, si ustedes van ahorita precisamente acá en el vivero municipal, estamos nosotros, se inició el día lunes, se inició la caracterización de lo que es tema de basura, específicamente del mercado, que salen cantidades de toneles de basura a diario para empezar a trabajar una planta de tratamiento de basura, que lamentablemente son los proyectos que para mucha gente no es importante, pero va a llegar un momento que nos vamos a tener que poner de acuerdo todas las autoridades para poder dejar una buena parte de nuestro presupuesto para lo que es el tema de basura, específicamente. Estamos trabajando en eso, estamos conscientes de que en todas las aldeas hay basureros clandestinos que no debieran de haber. Igual nosotros no les podemos decir a todas las comunidades, vengan a dejar aquí en el basurero de Patsum, porque este basurero ya colapsó. Este basurero ya no, y tampoco legalmente ya no debe de seguir tirándose la basura, como lo dicen, a cielo abierto, ya debe de haber un tratamiento. Yo espero que este corto tiempo que aún nos queda, podamos nosotros venir y empezar a encaminar el proceso para una planta de tratamiento específicamente del pueblo. Para empezar, lo que recomiendan es que tiene que haber una extensión de mínimo, unas 20 cuerdas, para poder empezar a instalar todo lo que sea necesario. Pero gracias por hacernos recordar, y estamos nosotros conscientes, y le vuelvo a decir, no estamos con los brazos cruzados, estamos haciendo los estudios correspondientes para lograr lo más pronto posible decirles, mire, vengan a dejar acá su basura. Porque igual, toda la basura que generamos es recurso. Mientras no tengamos nosotros la capacidad de procesarlo, seguramente lo vamos a ver siempre como un estorbo, pero cuando ya logremos nosotros ver que se le puede sacar también recursos para el pueblo, pues espero poder lograrlo. Pero estamos encaminados en eso. ¿Alguna otra intervención? Cojunche que intervención, por favor, aquí hay dos. Acá, por favor. Gracias, señor Alcalde y la Corporación. 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 Así, señor Alcalde y la Corporación. Gracias, señor Alcalde y la Corporación. Gracias, señor Alcalde. pero es que van a animar chkade que este chiquitvich van de Zamanj, de Chinditnamet, porque Manfaz está seguramente, es que hay como 59 mil habitantes, creo que es un número de personas que, bueno, un grupo diferente, un grupo diferente, un grupo diferente, un grupo diferente ácatear en los sindocos de Kájú, pero el grupo de municipio se va a hacer, aunque se puede ser un grupo diferente, y que el grupo de comunidad se va a hacer, y se va a administrar, Otros recursos de caunac, que es bajo un quetzal, dos quetzales, o de depender y de monotech, taxach, barbellach, barchochmilar, ronogel. Y en que es muy importante, que es bajo un comunidad, en que es de que la la, es bajo un pala, la la, es la ching comunidad, es la mancacita, creo que desde Chirich, el Camón, y en Chachau, un capán cuenta del recurso, chiri comunidad, para que cojan otro desarrollo, en que es de que es de que es de que es la superación, en que es de que es de que es de que la comunidad, así que, ojalá, y su nombre es de que 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 es de la comunidad, y nos vamos a hacer una necesidad de hacer esta comunidad y nos vamos a hacer las peticiones cada vez que nos vamos a hacer. Y en este momento, nos vamos a hacer una solicitud y nos vamos a hacer una respuesta. Pero yo no me dije que si no hay paciencia, no hay paciencia. Gracias por ver el video.